¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video más del canal, espero que anden muy bien Antes de empezar con el video de hoy quisiera mandar un saludo a todas estas personas quienes en mis últimos videos han comentado pidiéndome un saludo o han dejado un comentario y a los que se han sumado como nuevos suscriptores lo aprecio muchísimo gente de verdad todo aquel que comento ponga que es nuevo lo estaré subiendo en próximos videos y si no son nuevos comenten y salen también por pantalla gente le voy a estar dejando mi código de creador para aquellos que me quieran apoyar en la tienda de Fortnite puedan hacerlo saben que me ayudan muchísimo y lo aprecio muchísimo gente también y hoy gente les traigo un video muy distinto al resto les traigo hablando sobre sensibilidad lineal como exponencial voy a decir que opino de cada una y que aporta cada una como saben siempre está la duda de que sensibilidad es mejor en Fortnite si lineal o exponencial y hay personas que no se terminan de adaptar a una por eso en este video voy a dar mi opinión de cada una ya que probé ambas sensibilidades vamos a comenzar con la sensibilidad lineal que creo que es más para jugadores que van a rushear y que les gusta caer en lugares donde cae muchísima gente que van todos por el mismo cofre se arma un quilombo bárbaro agarran un arma y empiezan a matar a todos este tipo de jugadores están más expuestos a meterse dentro de un cubo e ir a matar aparte la sensibilidad lineal te permite realizar flick shot darte vuelta rápidamente y pegar un escopetazo al enemigo ya que es una sensibilidad más fluida lo que sí cuesta a veces con la sensibilidad lineal obviamente es pegar balas desde lejos ya que es una configuración más sensible y se va mejorando con práctica la precisión de paso le voy a estar dejando por pantalla el código de un mapa que me resultó muy bueno para poder entrenar y que abarca todo tanto construcción, precisión y edición ahora bien amigos vamos a hablar de lo que es la sensibilidad exponencial saben que esta sensibilidad se destaca por pegar muchas balas a larga distancia creo que es para jugadores más tranquilos que prefieren caer en lugares que estén lejos en donde caen a lo sumo una o dos personas para poder luchar y armarse bien si bien como saben esta sensibilidad no se destaca por construcción y edición pero eso no significa que no vas a poder editar y construir bien sino que lo vas a hacer de una manera mucho más lenta como les dije probé los dos tipos de sensibilidades pero recomiendo más la sensibilidad lineal que exponencial la verdad las cosas como son es mi parecer obviamente y yo solo les aconsejo hay muchísimos jugadores tanto lineal como exponencial que la rompen pero lo importante es que se sientan cómodos con la que usen aparte amigos piensen que la mayoría de las peleas se definen dentro de un cubo quien desconcierta antes al enemigo o sea quien vuelve loco antes al enemigo para poder escopetearlo o deletearlo con el subfusil fácilmente si todavía no han encontrado su propia sensibilidad les recomiendo que miren el video que les dejo por ahí arriba que les va a servir de verdad creo que les va a servir muchísimo espero que les haya gustado el video y puedan suscribirse y gente nos vemos en un próximo video